Hola muchachos, el Reino Unido junto a Chile, bueno el Reino Unido impulsa un comercio de energía renovable y en tema de defensa y nuevamente reaparece el tema de que están disponibles o se mantienen en venta los famosos C-130J-30 Super Hércules de la Fuerza Aérea de ese país. Este tipo de aeronave, el C-130J, es disponible, tiene un largo estándar es una variante alargada denominada 30 por la empresa Lock and Martin recibió el pedido de lanzamiento de la versión J del Hércules por parte de la Royal Air Force que encargó 25 aeronaves de este tipo, cuya entrega empezaron en el año 1999 con la designación Hércules C-4, entre paréntesis o como ustedes quieran, C-130J-30 y Hércules C-5-130J. Esta variante es bastante interesante bueno, el costo unitario de este bicho del C-130J el año 2008 tenía un valor de 62 millones de dólares y el costo de vuelo, chiquillos, especialmente en la USA, era de 19.174 mil dólares es un bicho bastante interesante del CJ porque es más grande, más alargado y que este tipo de aeronave le pedió, que hizo este pedido especialmente para el Reino Unido para proporcionar mayores capacidades. También se le ofreció cuatro aviones a la Luftwaffe alemana pero al final esperaron el transporte del Airbus A-400M Esta variante de aeronave, el CJ, que es una designación para el Reino Unido es una aeronave muy muy interesante Proporciona mayores capacidades de transporte y también mayor capacidad dentro de sus si tuviéramos que llamarles como una especie de hangar de esta gran aeronave y además, por ejemplo, puede rebarquecerse en el aire lo cual le permite tener mayores vuelos de autonomía en comparaciones a otro tipo de aeronave Así que, buenísimo, especialmente teniendo en cuenta que Chile hace bastante rato que anda buscando aeronaves de tamaños más grandes especialmente para transporte de personal La RAF, el transporte táctico que está ahí a la espera para darse de baja vendarlos, sería una buena propuesta para Chile La última retirada dejó solo 7 C-130J operativo al servicio del Reino Unido de la flota de los Hércules Recordemos que ellos están en un cambio especialmente para aeronaves de mayor tamaño Esta versión alargada de los C-130J entraron en servicio, como le dije anteriormente, en agosto del año 88 98, perdón Los segundos se incorporaron a la fila de la RAF el año 2000 El Ministerio de Defensa ha vendido varios C-130J a la RAF ya retirado a cliente de segunda mano En agosto del 2017 se vendieron cuatro Hércules C-5 a Verán y de ellos dos ejemplares se entregaron a la Fuerza Aérea de Verán en noviembre del 2008 y el 2020 también dos aviones se entregaron a la Fuerza Aérea de Bangladesh en agosto del 2019 y en mayo del 2020 Bangladesh ordenó tres ejemplares más y en junio del 2019 con estas aeronaves actualmente almacenadas en sus antelaciones en Camp Barre El año 2019 la Marina de Estados Unidos también empezó a dar de baja a algunos de ellos Así que la propuesta sigue en la mesa Yo creo que Chile necesita esto Me acuerdo que cuando era Espina Ministro de Defensa en un artículo extenso que dio en el Mercurio él decía que Chile necesitaba bienes de transporte y que estaban viendo dos y que al final terminaron llegando Bueno, estas conversaciones con el Ministro de Exportaciones británico el señor Lord Oxford que lideró en Santiago una misión comercial de energías renovables y se reunió con el Subsecretario de Defensa de Chile Ricardo Mortero con quien revisó la oportunidad de ofrecer en UK Exporta Finanza estos acuerdos No me diga que no hay plata porque si hay plata para este tipo de material y hay una carta que se envió de ciertos diputados a Boric exigiéndole esto el medio de transporte que Chile hoy día tiene una carencia bastante grande no solamente Chile el tema del transporte de intermedio o mediano o pesado hoy día es un problema de región según el gobierno británico los encuentros comerciales iniciaron el día 12 de diciembre donde Oxford se desplegó junto a empresarios del sector hidrógeno y energías renovables cuyo objetivo es explotar oportunidades comerciales en nuestro país también el día 14 de diciembre según el portal UK Defensa en Chile cuya agregada defensa en la el coronel de aviación Lin Just Zizón y el ministro Oxford se reunieron con el secretario de defensa Ricardo Mortero para conversar sobre adquisiciones adquisiciones y la oportunidad que ofrece la UK Exporta Financia este organismo especializado en apoyar en empresas del Reino Unido en conseguir contratos de exportación cuya forma es financiar a sus compradores también cabe señalar que la UK Exporta Financia también existen otros organismos del gobierno británico que fomentan específicamente la venta de equipos militares también tuvo DESA defensa de equipos y la autorización dependiendo del ministerio de defensa del Reino Unido DESA promueve el comercio de sistemas de armas excedente que fue a través de organismos que se publicó la venta de dos centres ya todo el mundo ya sabemos lo que sucedió con ellos que finalmente Chile incorporó a sus filas y no sería la excepción si le están ofreciendo yo la verdad las cosas me parece a nivel personal un ejemplo muy bueno que se puedan incorporar estos tipos de bichos a nuestra Fuerza Aérea Chile las razones son muy simples chicos no es venta de humo ni nada sino que es una necesidad tener transporte de personal con mayores tamaños el año 2010 Chile viene hablando de esto no es un tema de ahora viene hablando de transporte hay un programa para que quede claro hay un programa o cronograma donde la Fuerza Aérea habla de reemplazo del 707 habla de reemplazo de aviones de intermedio como los los CERNAS más pequeños habla de un reemplazo de transporte de personal y habla de incorporación de material de transporte de personal de aquí al año 2040 entonces si está en la posición de poder incluirlo que lo incluya incluso se habló de 9 KC brasileño para la incorporación de la Fuerza Aérea de Chile que podría incorporarlos incluso hablaba de Argentina Chile Colombia y no recuerdo creo que Perú también podría estar dentro de ese manga de pedidos que podían tener pero eso solamente fue alguna noticia que se dio en un momento en el portal Hannes pero de aquello no pasó nada ahora si está la posibilidad de incorporar estos aeronaves sería muy muy bueno creo que si salen económicos baratos y están en bien o están óptimo en buen estado creo que Chile debe arriesgarse a comprarlos lo necesitamos no por un tema de 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 gustito sino que una necesidad que el mismo parlamento chileno presentó al gobierno de Bori esta necesidad de cierta forma de tener estos aeronaves de transporte de personal no por un tema no por un tema de la